Vamos a cambiar de tercio, venga, vamos a echarnos unas risas, ¿les parece bien? Les traigo al pitoniso Gabriel Rufián, sí, al de Esquerra Republicana, porque el tío superserio hizo un vaticinio, hizo de pitoniso y dijo que, bueno, que la monarquía se va al garete, pero calla, calla, que desaparecerá antes de finalizar 2023. Veremos el fin de la monarquía, yo creo que se verá tarde o temprano el fin de la monarquía, creo que no va de Juan Carlos, todo el mundo lo sabe, creo que tanto Felipe como otros miembros de la Casa Real, como decía Corina, que los conoce bien, pues estaban a sabiendas de lo que pasaba, que es una empresa más que una familia, y estoy absolutamente convencido que igual que hace tres años nos dicen que estaría pasando todo esto, que estaríamos hablando de todo esto, de aquí a tres años seguramente estaremos en otra situación. Hace tres años de este vaticinio, ¿no? A mí es que lo que me queda clarísimo es que no es un vaticinio, es que es su proyecto, es decir, no es que ellos lean el futuro, sino que eso está en su programa electoral, en su programa político, entonces es lo que van a proponer, eso vamos. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches María José, feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para ti y para toda tu familia. Bueno, ¿qué te parece el pitoniso Rufián? Bueno, este señor no tendría ningún tipo de cabida mediática y su partido tampoco tendría ninguna influencia si no fuera por Zapatero, que diseñó una estrategia política conjunta y pues conjuntando los intereses del PSOE con los del independentismo catalán y también vasco. Por tanto, y esa estrategia política la ha plasmado a la práctica Pedro Sánchez. Por tanto, sin Pedro Sánchez y sin Zapatero, ni su partido ni este señor tendrían ningún tipo de representación ni de ningún tipo de influencia. En cuanto a los vaticinios, pues responde, que hizo este señor hace tres años, responden a una declaración institucional, un manifiesto independentista, que lo fechó en 2020, creo que fue en 2020, y lo firmaron todos los partidos independentistas de España. Es decir, el vasco Bildu, RC, no sé si lo firmó Jun, creo que no, creo que solo RC, y también el BNG. En esta declaración institucional, este manifiesto independentista, lo que plasmó es un rechazo total a la monarquía. La identificaron con el franquismo o el posfranquismo, la calificaron como heredera del franquismo y como una institución obsoleta que cercionaba los derechos de los catalanes, en este caso, del pueblo catalán, y representaba, evidentemente, la unidad de España. Por tanto, estos señores, este señor y todos los que integran el partido de izquierda, en este caso, pues no esconden para nada que su objetivo, uno de ellos, la independencia de Cataluña, por supuesto, pero uno de sus objetivos es, que va ligada a la independencia de Cataluña, es la abolición de la monarquía. Por tanto, más que Pitoniso, es un señor que tiene un proyecto en mente, tanto él como su partido, y lo demuestra, pues, en este caso, a través de este manifiesto independentista. Si nos fijamos en el día de ayer, María José, en la reunión de Pedro Sánchez con Pere Aragonés, pues, supuestamente o presuntamente, todos sabemos que hablaron del referéndum, del referéndum de Cataluña, que está encima de la mesa y que, por supuesto, está unido a la abolición de la monarquía. Y todas estas medidas que Sánchez va a conceder, porque se va a conceder todas, no tenemos más que comprobar. La reverencia que le hizo ayer a la bandera catalana, a modo de pleitesía, se inclinó absolutamente ante esta bandera catalana, y esto demuestra simbólicamente, es un símbolo, que demuestra, evidentemente, que le va a conceder todas las medidas. Por ejemplo, pues, la amnistía, el ingreso mínimo vital, la gestión de cercanías, los tributos, la veuda catalana, además de asaltar el Consejo General del Poder Judicial, si lo pueden asaltar, como ya asaltaron el Tribunal Constitucional. El objetivo, pues, entre otros, abolir la monarquía. Y si me permites, María José, la tradicional estrategia de RC en la etapa democrática ha sido, pues, desacreditar siempre a la monarquía. Nunca han acudido a las citas con el rey. No tenemos más que comprobar la reciente ronda de contactos del partido para formar gobierno, que se tenían que reunir con el rey tras las elecciones generales 23 de julio. No acudieron. Tampoco acudieron a reunirse con el rey tras las elecciones generales de 2015 y 2016. Y, sobre todo, le declararon la guerra al rey, al monarca Felipe VI, a su majestad, tras el discurso de Felipe VI el día 3 de octubre de 2017, donde hizo una defensa total de la nación española dos días después del golpe de Estado del 1 de octubre. Y ya termino, María José, citando, pues, algunas etapas de la historia de este partido. Por ejemplo, en 1931 dieron un golpe de Estado. Declararon la independencia de Cataluña, el líder de izquierda en esa época, que era Macías. En 1934 dieron otro golpe de Estado, esta vez contra la República, contra la Segunda República, lo dio Companís, Companís. En este caso, el presidente del gobierno de la Segunda República, Leroux, envió al ejército y salieron todos los independentistas corriendo. De hecho, el presidente de la Segunda República, Alzaña, pues, despoliticó contra el independentismo catalán. En 1978, ERC no votó la Constitución española. Y, por último, recordemos, en 2004, la reunión en Perpiñán de Carol Rovira, que era el líder de ERC en este año, en esta etapa, que se reunió con la cúpula de ETA en Perpiñán para pactar una tregua en relación a no asesinatos solamente en la región de Cataluña. Es decir, la tregua… Exactamente, para prevenir su región. Una cosa absolutamente vergonzosa. Qué buen repaso.